... ...de ambiente Luis Gilberto Murillo se desplazó a la zona de tragedia del Putumayo y dio alerta a las autoridades para tener en cuenta todas las recomendaciones para esta temporada de lluvia del 2017. Es un llamado a que realmente tomemos las medidas para adaptarnos a todos los fenómenos de variabilidad del clima, de cambio climático y que realmente tomemos medidas sobre todo en temas que hoy se pueden hacer como un desarrollo urbano más ordenado y obviamente todo lo que tiene que ver con conservación de cuencas hidrográficas, de bosques y reforestación. ¿Qué estamos haciendo? Ya desplacé un equipo del Ministerio de Ambiente que se unió al puesto de mando unificado que el presidente instaló y ese equipo con la corporación regional, con Corpo Amazonía, ya han hecho sobrevuelos para determinar puntos críticos. Adicionalmente, el ministro Murillo recordó la necesidad de la implementación de los planes de contingencia y el monitoreo constante de los lugares que están en riesgo. Gracias por ver el video.